¿Y eso qué fue? ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿Están viendo eso? ¡Hey! ¡Billy! ¡Espera! ¡Hay que irnos! Tengo que grabarlo, ¿ok? ¡Billy! ¡Esperen! ¡Podemos irnos ya! ¡Oye, vámonos! ¡Billy, espérate! ¡Deja el auto, Billy! ¡Vámonos, ya voy! ¡No, no, no, no! ¡Y eso, gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias!